Hola chicos, estamos en la previa de grabar el programa de UMIX SHOW Y acá vamos a interpretar un tema, Pancho sigue a la guitarra Y yo digo Dominio, yo soy así, para todos vosotros Escucha y siente, sube el volumen, vas a enloquecer Entiende y siente, de corazones rotos, soy el rey, soy el rey, soy el rey No pierdes el control, Jimmy Ringo, ponte a bailar Ven conmigo, déjate besar, yo sé que te va a gustar Mi estilo te va a conquistar, tus pies ya se mueven al compás Sé que no lo puedes evitar, ven intentes luchar Mi estilo te va a conquistar, y es que yo soy así Mi vida es arrojada, sin red y voy a mil Mi ley es dobro nada, y es que yo soy así Con solo una mirada, vas a quedar de mí Por siempre enamorada Escucha y siente Ya tus amigas te pueden contar Que en la pasada, se entiende y siente Esto ya que la fiesta va a empezar Va a empezar, va a empezar, la fiesta va a empezar Y es que yo soy así, mi vida es alojada Sin red y voy a mí, mi ley es dobro nada Y es que yo soy así, con solo una mirada Vas a quedar de mí, por siempre enamorada Y es que yo soy así, con solo una mirada